Bueno gente, aquí seguimos con las simulaciones de King and Queen of the Ring Como veis estamos haciendo esta triple amenaza, va a defender el título interconectal semi-sane aquí ahora Contra Bronson Reed y Chuck Gable, aquí Bueno, para que no lo sepa, está teniendo una rivalidad Chuck Gable y semi-sane ahí Pero hace poco se metió Bronson Reed en esta rivalidad ahí Que todo esto, el presentador este del juego, ahora creo que ya no está, no sé por qué Han subido a la presentadora que había en NXT para el SmackDown ahí, pero ahora, no sé por qué Y este pues lo han hecho para este Yo creo que este 3 lo hacía bien como presentador, pero bueno Bueno, lo que voy a decir, que para que no sepa aquí, Samy Sin ganó el título interconectal en WrestleMania También gracias porque le ayudó un poco Chuck Gable ahí, fue su entrenador Chuck Gable Para que ganan a Gunter ahí Que eso tenía que haber sido al revés, pero bueno Lo hicieron así Y después, en Raw, pues Chuck Gable atacó a Samy Sin después de su combate Cuando luchó por el título Y ahora Chuck Gable fue ser gil Allá no sale así con el JSU, pero bueno Ahí va Por lo menos ahora tiene otra oportunidad de conseguir el título interconectal aquí Creo que aquí está Samy Sin como campeón, me parece a mí Que hacía el de la silla porque se levantó ahí de repente Ese Bueno, hay que entrar el campeón, hay que conectar el Samy Sin ahí Let's go A mí Samy Sin siempre me ha gustado como luchador Yo no lo vi mal que ganar a Gunter, la verdad No sé, mucha gente se quejó en ese momento, pero bueno Esta realidad está siendo interesante Porque está haciendo una personal entre Chuck Gable y Samy Sin Pero se ha metido aquí en medio Bronson Reed Porque luchó contra Chuck Gable, creo No, primero luchó contra Samy Sin y ganó Samy Sin porque apareció Chuck Gable en el combate Para parar el combate ahí Y atacar a Samy Sin ahí Y después del combate que tuvo Chuck Gable y Bronson Reed Pues salió Samy Sin ahí para atacar a Chuck Gable Y como ha luchado entre los dos de Bronson Reed Pues ahora está aquí este combate también Por el título intercontinental aquí Venga, no, había ahí Venga, vamos allá Vamos a defender bien el título aquí, va Aunque esto debería ser un Chuck Gable contra Samy Sin, pero bueno Me gusta también que sea una triple de amenaza aquí Dando vueltas ahí, tú El joya que había andado La verdad que últimamente a Triple H le gusta mucho poner triple de amenazas en los presos ahí Y con sentido también, por ejemplo, como esta Y la verdad que eso me gusta a mí también Pues hace años no, yo siempre no ponían tantas triple de amenazas ahí Que no las ponían tan de seguido, por ejemplo Como hace la triple H ahora ahí Aunque en Backlash no hubo ninguna triple de amenaza, bueno, sí, en Backlash sí En Backlash hubo la triple amenaza femenina de Billy ahí Por la Tiffy y Naomi Ahora aquí hay otra también ahí Ah, este tipo de combate me gusta a mí Detrás de ella a la vez, sí Puede salir un buen combate aquí Solo espero que esta misión retenga el título y ya está Y ya está, siga como campeón Ay, qué hombre Es que Brozoni cuando empezó no me gustaba mucho como luchador Pero poco a poco he ido subiendo ahí también Y ahora tiene una oportunidad de lucha para Tiffy aquí Ah, no hace mal Brozoni tampoco No es el estilo de lucha que me gusta ver, pero bueno Ahí está Toma ahí, pon el palo Y otra más ahí Eso por sacar el palo Y otra vez Tranquilo tú, tranquilo Cheisoo Lo malo es que Strader ya no hace Cheisoo, no A la cara es que vea a Otis y a Kira y a Machine Dupree Le regaña ahí Bueno, dice la verdad es ahí A la cara ahí Es otro tipo de líder ahora Cheisoo Yo no pensé que podía hacerlo así, pero lo está haciendo bastante bien Cheisoo De esta forma ahora Digo, no le pega Sergi a Cheisoo, pero de momento sí Dejo que se vean entre ellos dos No, esto no Dejo sacar una silla de aquí Bueno, ya estáis Si os gustan mis simulaciones, dejad un like en el vídeo ahí, para más Y suscríos al canal si no lo estáis Eso a mí me anima a subir más vídeos ahí Si veo yo aquí muchos likes y creo que os suscribís al canal y eso ahí Ya sabéis cómo va esto Y topa Uy, me lo ha dicho también tú Más que a Che Guevote ahí Y no sé por qué estos sobritos se ponen en medio tú, aquí A veces Ahí, pobre abrito tú Bueno, árbitra, mejor dicho Con la silla tú ahí Que de repente voy a tirar así y se ponen en medio tú, no sé por qué O es que esta que hubo la puesta en medio también puede ser Todo posible ahí Toma ahí Pero bueno, así va este 2K24 ahí Y pum De este King and Queen of the League no tengo mucho hype para verlo ahí Este combate está bien, me gusta Pero por lo demás, no sé, un poco flojo Se ha quedado este ahí Ah, me ha tirado el palo, tú Ahí Me ha tirado el palo a Samy Senna No Uf, ojo ahí Estoy a encontrar la silla, tú Ahí Nada, nada He preguntado un pala cuenta ahí Ah, eso lo hace muy bien Aprendido de Randy Orton, ¿eh? ¿Qué lo hace también? Uf, super 6 Quinta la silla otra vez Eso tiene que quedar también ahí Uf, sillazo ahora No, se ha quedado el triangulo, tío No entiendo Ah, está haciendo un buen combate, ¿eh? Aquí, ahora, esto Ahora te va, Samy Vamos Hay que ganar y seguir siendo campeones aquí Cuando creéis que perderá el título de Samy Senna aquí ¿Crees que será bastante tiempo como campeón o no? Porque llegará Samy Senna y no perderá, por ejemplo, ahí Samy Senna, ahí Con grasa de Kassel Uf, no, tío Iba a ser un DT, pero no ha salido ahí, tú Ah, y espero que no pierda tan pronto el título, ¿verdad? Me gustaría que lo aguantara bastante tiempo ahí Uf Cuando es campeón Samy Senna, sé qué pasa Que lo pierde pronto ahí Lo que pasó, tuvo mala suerte con Kevin Owens, que se lesionó también Cuando fueron campeones por equipos Y no fueron mucho tiempo campeones ahí No pudieron defenderlo mucho Porque se lesionaron ahí de vez en cuando Y eso Espero que no tenga ningún problema Samy Senna Ahora como campeón y se hace bastante tiempo ahí Creo que será la cuarta vez como campeón de Intercontinental O tercera, no sé Por ahí está Toma ahí, venga Venga aquí, Samy Senna igual ahí Tú antes me gustabas, pero ahora ya no mucho Pero ahora se merece ser campeón de Samy Senna igual Yo pensaba que iba a pasarlo a Spagran, a Shaggybley, a Bloodshore Lee, por ejemplo Pero no, se han quedado aquí en Raw los dos En DFT Draft, quiero decir Bueno, que vienes con los espalones tú De la espalera ahí No, me has parado tú Uf, menos mal Ahí lo ha parado Shaggybley No, pero dale, hombre A ver, se puede Ojo Para hacerlo y Blue Summerbone ahí Vamos a ver Oh, me gusta a mí ese remate también De Samy La bomba esa que hace Uno Uy, solo uno Ah, que a mí Samy Senna siempre me ha gustado Desde que lo vi ahí en NST Aquí Uy, que viene con los surprises Oh Con más surprises ahí, uno Y dos Vale, estoy un poco molestando ahí Con los surprises ahí Y tres Uf Esto también es bueno, hasta aquí Porque lo hace muy bien ahí Dos surprises ahí Bueno, lo pequeño que es Lo hace muy bien ahí Se lo ha hecho todo el mundo Tú, el surprise ese No, vamos a levantar ahí Vale, bien ahí Está siendo complicado Está siendo complicado Está amenazada de ganar Está costando un poco No, nada Se va por el palo ahí De momento Yo voy a meter ahí A la pierna de Bronsoli Venga, ahí El punto de abrir de Bronsoli La pierna ahí Uf Se ha pegado a los dos tú Con el palo ahí Ojo ahí Para atrás a ver Vale Bien Y Pum ahí Vete tú, Veli Quita, hombre Estoy visto venir con el palo ahí De Kendo Espero que Se cuantos usen Los objetos de Dios ahí También Es que en esta primera Vale todo Pueden usar si Y así Para los de Kendo Como estáis viendo 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Ahí está Debo meterse en la cabeza ahí Para Bronsoli Pero sigue igual O sea, va a seguir Super sitio Esta vez de esta Que igual tú Para Sami Zayn O sea, hay que ser más flojo Y puede acceder Fácilmente Ah, a Sami Tú O sea, si ya está para Bronsoli Tú O sea, está a tope Esto Quiero ganar el título Como sea Si no Ya Si no No gana aquí Será la última oportunidad De más seguro Y si se va a Sami Zayn Tú A la primera Ahí Esa es de la cuenta fácil Ahí Joder A la esquina Ahora O para atrás Ahí Justamente Se va a juntar King King Of The League Con el primer De IW Que también va a ver Ese fin de semana Ahí Va a ser Double or nothing De IW Ese fin de Así que el sábado Tenemos esto Y el domingo Double or nothing Ahí De IW Que va a ser un buen Fin de semana De lucha libre Aquí A mí que me gusta También IW Que lo suelo ver Ahí siempre Así que Lo veremos a ver Qué tal lo hacen Tengo el juego De IW Pero como Está en mano No, no, no No juego Tú 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 Ahí Ahora Mira Está con sangre Bronsor Ahí Tú Se llena El ring de sangre Ahí Y Jaluda aquí Para Chakir Ojo Arremate ahí Se levanta ahora Este En serio Para afuera Va No Pero no metes a mí Fuera Tú Vale Bien Paramos Ahí Perdido la oportunidad De acelerar Cuenta A Chakir Ahí Tú Como se levanta Tan rápido Esto Y Toma Ahí Venga Lo que me gusta De la patada De S5 Que se va a pasar De todo el mundo Está bien La Jaluda aquí Que Y para afuera Hombre Y otra vez Segunda vez Ya Que se va a hacer La Jaluda aquí Hasta aquí Por ahí Dos Jaluda aquí Que ha hecho Venga La cuenta Uno Dos Y tres Ahora Sigamos Gran combate De S5 Que retiene el título Intercontinental Aquí En King of the Ring Ahí Ahora Sigue siendo campeón Aquí S5 Bueno Ha sido un gran combate Me ha gustado Tengo que hacer Dos Jaludas aquí Para ganar De tú Hasta que Vuelo ahí Aquí está Vamos a seguir WWE Intercontinental Champion Sammy Zayn Prove for victory As he retains The title A pretty impressive Defense Challengers might think Twice before coming At him now Tengo que hacer 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 Gracias.